Shalom, shalom y buenos días a todos quienes nos acompañan. Habla Raza Nsotzer Ferry, reportando para la Sociedad León de la Tríbula de Juda. Y pues, a ver, hace mucho tiempo que no traemos al frente presentación, más ahora lo haremos hoy sábado, julio 28, 2018. Son como alrededor de las que eran, se aproximan las nueve de la mañana. Y pues, con eso les deseamos a todos un buen día de reposo, un Shabbat Shalom, Shalom, Shalom y gracias por apoyarnos y acompañarnos. Ahora, la presentación de hoy es muy especial porque es el cumplimiento de un trabajo que hemos estado trabajando en él desde diciembre de 2017, así es de que estamos felices que se nos dio la bendición de poder iniciar tal proyecto. Y pues, damos gracias porque se nos permitió llegar a su cumplimiento. Entonces, gracias a Jarrah Safari, Jalí Selassie I, en luz de Cristo Jesús y Jesús Cristo en luz de su majestad imperial Jalí Selassie I. Ahora, veamos aquí, pues básicamente lo que es este trabajo es una publicación, un libro de colorear más no limitado a tal proyecto o a tal tema. Es decir, es libro de colorear, pero es acompañado con referencias y comentarios. Entonces, se convierte en un, pues no sé cómo decirlo, en un buen, es un buenísimo trabajo, es todo lo que puedo decir. O sea, no porque sea nuestro, pero porque se presta la realidad de nombrarlo de tal manera, un buen trabajo. Ahora, esto lo que se ve al frente en la pantalla es, pues el trabajo original que sirve como nuestra portada para el libro. Y como pueden ver, pues el punto aquí es, pues, dar la impresión o, pues, ¿cómo se puede decir? O sea, dar una clave al hecho de que, pues, tiene que ver con colorear. Como vemos aquí que el color no es completo, entonces nos indica que hay trabajo por cual llevar a cabo. Entonces, la idea, pues, surgió de esta pintura que viene siendo la original y, pues, aquí sí vemos que el color es completo y se nos ocurrió la idea, pues, a dejar unas partes sin colorear para que, pues, que, o sea, como dijimos, para que nos den una idea de lo que se encuentra dentro de la publicación o el libro. Ahora, de hecho, si pueden ver, aquí estamos trabajando en otra copia original de esta misma pintura para nuestra mamá porque dice que, que, de todas las pinturas que hemos hecho, que esta le cayó muy bien. Dice que la hace sentir muy bien y que siempre que la mira, pues, siente bonito dentro de ella y por cual razón nosotros ya la habíamos enviado como copia, pero, pues, no importa que tanto... Claro, esta no es la copia que le enviamos, le enviamos una a completo, o sea, coloreada por completo, tipo como esta, pero no importa que tanto, que tanto nos esfuercemos para sacar una buena copia, no es lo mismo. Entonces, por cual razón trabajamos en esto o en esta versión de esta imagen para enviársela porque agradecidos con ella estamos por lo que ha hecho por nosotros. Entonces, regresemos al libro. Pues, ¿qué les puedo decir? Un buenísimo trabajo. Y, pues, todos ustedes quienes nos acompañan son parte de él. Entonces, básicamente lo que sucede es esta sería la copia original y luego, y luego hablamos nosotros que ha, pues, trazado esa misma copia y luego, pues, de ahí continuamos a, pues, a finalizar una copia en limpio la cual, disculpen, la cual entonces iba a servir como la imagen dentro de la publicación y, pues, para no delatar tanto o no delatar más el tema o la presentación. Aquí, aquí lo tienen, la publicación The Color in Him Book escrito y, pues, ilustrado por Razzanoso Teferri publicado por la Sociedad de León de la Trigo de Cuba Español y dice, el libro de colorear, las, con imágenes, no, dice, las imágenes del libro de colorear con, con referencias y comentarios agregados Estudios Rastafari Más que, pues, aquí me equivoqué Ahí va una E delante de la F y antes de la R Pero, pues, lo que es Si fuera Fácil corregirlo en el sentido de que no tenemos O sea, la laptop que usábamos Es imposible trabajar con ella Y, pues, nos costó mucho trabajo siquiera terminar la obra Si es de que Lo dejemos como Dejemos este error como, pues Evidencia de que De que, pues, es lo que es O sea, no somos Los tipos más Inteligentes O perfeccionistas Pero suficiente para llevar a cabo tales obras Porque lo que importa es Es lo que importa Y, pues Es lo que es Que sirva como Pues, como podríamos decir Que sirva como Motivación para que Todos sepamos que Que cualquiera lo puede hacer No necesariamente Un tipo Que no se equivoca En La mera portada Con cosas tan sencillas, pues Pero Bueno Y esta es la portada de atrás La cual nos gusta muchísimo Sabíamos desde un principio Que iba a ser un poco difícil Leer la letra Pero no tuvimos otra opción Esto fue lo que pudimos hacer Intentamos todo color Y ninguno Se veía con suficiente claridad Como el blanco Aunque, pues Se puede Eh Puede ser un poco difícil En algunas situaciones Pero, pues A quien le interese Pues que Se esfuerce un poco más Ahora esta publicación Está disponible en Amazon Bajo a los Otsaferry Eh El precio Son como Veinte dólares Americanos La única parte Pues Desafortunada De este trabajo Es que no es en español Ahora El libro contiene Eh Setenta y cuatro páginas Con imágenes Pero Setenta y cuatro páginas Con más de setenta y cuatro imágenes Como pueden ver aquí Hay tres imágenes En una página Y Pues Ahí le damos una Revisada Prácticamente son pues Todas las Obras que ya hemos hecho Para No tener que trabajar Eh Esforzarnos En hacer nuevas imágenes Pues solamente Trazamos Todo lo que hemos hecho Y Y nos sirve como Un Porfolio Nos sirve como Pues Eh No tengo la palabra Pero Pero bueno Nos sirve por Muchas cosas Ahora Lo que Lo que estamos más orgullosos De este trabajo Es El Esfuerzo Que Entregamos A las referencias Ah De hecho El libro Son como Ciento Ciento Treinta y Siete páginas Ciento Ciento Treinta y siete páginas Setenta y cuatro Con imágenes Y las Que sobren Pues son Con referencia Y comentario Ahora Es Es un buen trabajo Porque Las imágenes Contienen Una Numeración Y Un título Entonces El El trabajo Es Ir Hacia La La sección De las referencias Y Y comentarios Y buscar Sus Sus Como se dice Sus referencias Respectivas Entonces Aquí tenemos Dos Y un Subtítulo Entonces Ese mismo Subtítulo Y el Número Se encuentra La imagen En la cual Entonces Podemos Estudiar Analizar O analizar El Lado Al lado Con El Respectivo Comentario Y referencias Que hemos Agregado Bajo De Pues Sus títulos Que quedan Bajo el mismo Tema Y ahora Nos costó mucho Trabajo Hacer este Nos costó mucho esfuerzo Hacer este trabajo Porque lo que hicimos Es No solamente Agregar Nuestra Nuestro Propio Nuestras Referencias Propias Y Comentarios Pero Intentamos Traer al frente Lo que Otros Tienen que decir De su Majestad Imperial En Cristo Y Cristo En luz De su Majestad Imperial Entonces Es muy Buen Trabajo Porque Hay Referencias A muchísimos Libros Y Y Diferentes Videos Y entonces A diferentes Sitios En En el Internet Pues Que más Puedo decir O sea Tiene Esos temas O interpretaciones Controversiales Las cuales Nosotros Traemos al frente Tiene O sea Por primera vez Tomamos el tiempo Para Para anotar Y Con detalle Dar Pues Dirigir A A quien Le interese Exactamente A donde Hemos encontrado Pues Ciertas Ciertos Dichos Respecto A su Majestad O en Relación A su Majestad Ciertos Comentarios Documentaciones Artículos Revistas Páginas En Internet Ya sea Libros Publicaciones En General Entonces Por ejemplo Bueno Ya para Finalizar Les vamos a dar Un ejemplo De lo que A lo que Nos referimos Por A ver A ver Como Por ejemplo Aquí dice Seis Cristo Le lava Los pies A sus discípulos Y vemos La imagen Ahora Si nos Dirigimos A ver Creo que Cometí un error Otro error Encontramos Bueno Nos disculpamos Nos acabamos de dar cuenta De otro error Que La numeración Pues no Concuerda Pero Se supone Que casualidad De todos De todas las Imágenes Que Elegí Esta Pero Pues Creo que Vamos a tener Que hacer Corrección A ver Como le hacemos No tenemos La computadora Pero Bueno El punto era De que Se conectara El subtítulo Con su Con la numeración Y se conectara A la imagen Adecuada Entonces Aquí nos da Por ejemplo En los pasos Del emperador Jalicelacio I Su exilio En pan Entonces Es un video En el minuto 14 con 40 segundos La voz De Ruth Haskins La niñera De la casa real En 1937 Y entonces Dice ella Que Ellos tenían Una iglesia En En el lugar Atrás O atrás De la casa En el patio Atrás O en el terreno Atrás Y Habían Tres Sacerdotes Cópticos O sea O sea Como la iglesia Cóptica Pues De Egipto Pero son Etíopes Y ellos Normalmente Se vestían De negro A todos Tiempos Con un Con una Cachucha O gorrito Pequeño Negro En sus cabezas Los niños Me decían A mí Que Me dijeron A mí Que en la fiesta De la pascua El emperador Les lavaba Los pies A sus sirvientes Eso enseña Que realmente Él en ese tiempo Era muy Intensamente Religioso O que Era Intensamente Que era muy Intensamente Religioso En ese tiempo Entonces O sea Para hacer la conexión Con su majestad Anticristo Y la semejanza Y entonces Continúa Con referencias Bíblicas Y pues Más comentario Entonces Damos gracias A todos Solamente Queríamos Pues Compartir Pues El trabajo Este Entonces Con eso Nos despedimos Damos gracias Y les Deseamos A todos Un buen día De reposo Un Shabbat Shalom Y un Zenpet Selam